El sol Gracias por estar ahí, estamos de regreso señores Nuestro espacio siempre está disponible Para recibir adoradores del todo poderoso Porque él es protagonista de nuestro espacio Es un placer en esta tarde recibir a este hombre que canta para el rey Su nombre es Pepe Corniel Gracias Jesús Soberano eres Dios Precioso eres Señor Bendito eres Dios Un milagro más Señor Si pudiera olvidar el pasado Penetrando en la memoria del olvido Me gustaría que estés en mi mente Y que tus palabras susurren a mis oídos Sé que nunca podré olvidarte Porque siempre tú has sido bueno conmigo Solo quiero que estés en mi mente Y al encontrarme con Jesús es mi destino Un milagro Un milagro Un milagro de Jesús es lo que anhelo Un milagro Que tú borres de mi mente mi pasado Y que una nube me llevara hasta tu cielo Un milagro Un milagro Un milagro Un milagro Un milagro de Jesús es lo que pido Él fue capaz de convertir el agua en vino Y mis pecados con su sangre redimido Gracias Señor mi Dios Eres poderoso Jesús Es amargo Es amargo Vivir sin su presencia En un mundo de dolor y de mentira Sin embargo En Jesús tengo todo Lo que este mundo me ha negado cada día Un milagro Un milagro Un milagro Un milagro Un milagro de Jesús es lo que pido Él fue capaz de convertir el agua en vino Y mis pecados con su sangre redimido Un milagro Un milagro Un milagro Un milagro de Jesús es lo que anhelo Que tú borres de mi mente mi pasado Y que una nube me llevara hasta tu cielo Gracias Señor mi Dios Aleluya Poderoso sea tú que vives Señor Tú vives por los siglos de los siglos Un milagro Aleluya Un milagro Un milagro Un milagro de Jesús es lo que pido Él fue capaz de convertir el agua en vino Un milagro Y mis pecados con su sangre redimido Un milagro Un milagro Un milagro de Jesús es lo que anhelo Un milagro Que tú borres de mi mente mi pasado Un milagro Y que una nube me traslade hasta tu cielo Un milagro Un milagro Un milagro es lo que quiero Jesús Poderoso sea el Señor Aleluya Gracias Señor mi Dios En qué bonito se siente la presencia de Dios Qué bueno que te utiliza a ti como instrumento para que la gente reciba paz Amén, amén Yo creo que estos son momentos difíciles Así es En el cual pues hay mucha guerra Y yo creo que cuando realmente vamos a Cristo ¿Verdad? Y recibimos un milagro de Dios La atmósfera cambia Bendito es el Señor Claro que sí Sucede el verdadero milagro Amén, amén Sucede la transformación Eso es así Amén, amén Como tú fuiste transformado Porque cantabas música secular Sin embargo ahora estás de lleno la música cristiana ¿Por qué el cambio? ¿Por qué la transformación? La transformación es que cuando Dios te marca desde el vientre de tu madre Toma el tiempo Así es Dice la palabra Que todo tiene su tiempo debajo del sol Llegó mi tiempo Llegó tu tiempo ¿Verdad? Ahí estaba pegado me acuerdo con la bachata nadie muere motón Y ahí entre otros éxitos Y de ahí mi Dios me saca O sea le plació Dios Así es Sin embargo el tiempo de él es perfecto como decías Amén Quizás necesitabas vivir y experimentar otras cosas para encontrar la plenitud en el todopoderoso Eso es así Mira quiero decirte Perteneco a una organización de ministros hispanos en New York del senador Rubén Díaz ¿Verdad? El cual somos miembro de esa institución Y ahí pues felicitamos mucho al senador Rubén Díaz Porque él se preocupa mucho por el país La tierra dominicana Los dominicanos Allí se preocupa mucho Bendito es el Señor Y le enviamos saludos desde República Dominicana Y el show de Nelson Bueno un saludo especial para él Bueno vamos a seguir disfrutando de tu música Amén Claro que sí Porque se siente la presencia de Dios Amén A través de la música de Pepe Cornel Amén Aleluya Fuego ha bajado del cielo Fuego ha bajado del cielo ¿Qué quiere que haga? Si esto está encendido Si esto está encendido ¿Quién lo apagará? Si esto está encendido ¿Quién lo apagará? Amén Fuego ha bajado del cielo Fuego ha bajado del cielo Ay, ay, ay Fuego ha bajado del cielo ¿Qué quiere que haga? Si esto está encendido ¿Qué quiere que haga? Si esto está encendido ¿Quién lo apagará? Si esto está encendido Si esto está encendido ¿Quién lo apagará? Si esto está encendido Fuego ha bajado del cielo Fuego ha bajado del cielo ¿Qué quieres que haga? Si esto te encendió ¿Quién lo apagará? ¿Qué quieres que haga? Si esto te encendió ¿Quién lo apagará? Si esto te encendió ¿Quién lo apagará? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Si esto te encendió ¿Quién lo apagará? Si esto te encendió ¿Quién lo apagará? ¿Cómo dice? Fuego ha bajado del cielo Fuego ha bajado del cielo ¿Qué quieres que haga? Si esto te encendió ¿Qué quieres que haga? Si esto te encendió ¿Si este ha encendido quién lo apagará, si este ha encendido quién lo apagará? Como dice, fuego ha bajado del cielo, fuego ha bajado del cielo ¿qué querés que haga? Si este ha encendido, ¿quién lo apagará? Si este ha encendido, ¿quién lo apagará? Si esto te encendió, ¿quién lo apagará? Si esto te encendió, ¿quién lo apagará? Si esto está encendido, ¿quién lo apaga? Como dice, fuego ha bajado del cielo Ay, 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 fuego ha bajado del cielo ¿Qué quiere que ella haga? Si esto está encendido Si esto está encendido, ¿quién lo apagará? Si esto está encendido, ¿quién lo apagará? Prendido si no, no, ay, prendido si no, no Prendido si no, no, prendido si no, no Prendido si no, no, prendido si no, no Si no, no, hay prendido si no, no Prendido si no, no, 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 prendido si no, no Hay que baje el fuego, hay que baje el fuego Hay que baje el fuego, el fuego de mío Hay que baje el fuego, hay que baje el fuego Hay que bajar el fuego, el fuego de Dios Prendió sin ono Prendió sin ono Hay que bajar el fuego, hay que bajar el fuego El fuego de Dios Hay que bajar el fuego, hay que bajar el fuego Prendió sin ono 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 Quítate de ahí demonios Porque te quemo Gracias.